Dicen que estoy loco, que estoy mal del poco, que la mente me patina y que todo lo provoco Que me encuentro crazy, pero me pusieron así, si por decir la verdad yo soy un loco pues déjeme en easy Quieren volverme loco y sacarme de carrera, pero mi corazón aquí lo dejo y la mente va a primera Ya no me enamoro y eso yo quisiera, pero cuánto daría porque mi futuro entendiera Dicen que estoy loco, que estoy mal del poco, que la mente me patina y que todo lo provoco Que me encuentro crazy, pero me pusieron así, si por decir la verdad yo soy un loco pues déjeme en easy Quieren volverme loco y sacarme de carrera, pero mi corazón aquí lo dejo y la mente va a primera